Hola amigos y amigas, espero se encuentren excelente el día de hoy Bueno, el día de hoy les quiero venir a hablar acerca de lo que es la amistad Como ustedes pueden ver, hace gran rato ya no se subían lo que eran podcasts Decidí hacerlo nuevamente Y bueno, espero que de verdad pues les sea de edificación y de bendición a ustedes Un punto importante Solo se voy a seguir subiendo los podcasts aquí a YouTube No lo voy a hacer más como lo hacía en Spotify por cambios de la plataforma y por cosas ya personales Otra cosa importante es que estoy muy seguro que más de uno dirá que raro Pasaron dos meses y ahora sí está subiendo Y voy a dar una breve explicación, corta explicación del respecto Bueno, como ustedes saben cuando uno tiene un canal o lo que sea que está haciendo No específicamente solo esto Siempre tienes que tomarte un chancecito como dicen aquí en mi país O un tiempo, un momento nada más como para dicen reflexionar, descansar un toque Y como pensar en qué vas a dar Sentir la dirección de Dios para un nuevo año Entonces eso es lo que pensé yo y eso es lo que hice Esto es durante dos meses No hubo ni un solo podcast por dicho motivo Pero al día de hoy venimos con todo de nuevo Empezando como dicen con las buenas vibras Y el día de hoy les quiero empezar a hablar de una sección que claro de podcast Que va a estar en la parte de listas de reproducción del canal Y sobre todas las cosas ¿Cuál es el nombre? El nombre de esta lista de reproducción o esta sección nueva Es la amistad Y el primer episodio de esta consta del siguiente título La amistad en tiempos difíciles Entonces amigos, ¿a qué me refiero yo con la amistad en tiempos difíciles? Bueno, para empezar vamos a entender algo Vamos a estarnos entrando en la amistad de Sadrach, Mesach y Abednego Y Daniel 3, 14 al 29 Ahí es donde de hecho en la descripción de este video está esa cita Para que ustedes conforme va pasando el podcast puedan irlo leyendo Ahora, sabemos que está bien tener amigos con quienes nosotros nos vamos a divertir Pero mucho mejor es tener amigos con quienes nosotros podemos pasar de divertirnos A hacer cualquier cosa o contar cualquier cosa Y lo mejor de todo es saber que siempre están contigo Eso es algo muy hermoso, muy lindo No sé a veces ni qué palabra decir Porque es un sentimiento muy bonito pasar con ese tipo de amistades Amigos con los que usted comparte valores y no solo gustos Amigos que a usted lo ayudan a sacar lo mejor de usted Y que lo potencian de una forma increíble Y no te limitan, más bien te motivan a seguir adelante Amigos que no se fijan primero en lo de ellos, en su seguridad Sino en el propósito de su amistad para con ellos y tú Ahora, imagino que en este pasaje Daniel 3, 14 al 29 Uno de ellos habló primero, claro Para responder la pregunta del rey Nabuconosor Se habrán mirado entre ellos y uno habrá dicho Por lo menos conocemos Te puedo asegurar que pensamos igual No lo vamos a hacer ni aunque nos mates O sea, no vamos a adorar porque el rey Nabuconosor Aquí les estaba diciendo a ellos que ellos no querían adorar Y era la verdad, ellos no querían adorar una estatua Que el rey Nabuconosor había hecho para que ellos la adoraran Pero ellos como hijos de Dios, como jóvenes fieles a Dios, leales a la palabra del Señor Entonces no decidieron adorarla Y el rey Nabuconosor lo llamó a cuentas y les dijo Porque ustedes no quieren adorar mi imagen Porque ustedes no quieren adorar esa estatua que yo hice O sea, porque no lo quieren hacer Y ellos mismos dijeron Nosotros no lo vamos a hacer, ¿no? Punto Nosotros somos leales a nuestro Señor Y no lo vamos a hacer, como dije Ni aunque nos mates O sea, ellos 100% seguros Si nos trata de matar o lo que sea Igual, nos da igual Nosotros no vamos a dejar de adorar a nuestro Señor Algo a rescatar Esto es algo muy, pero muy, pero muy importante Que nosotros lo tengamos en nuestras vidas A toda costa, servir a Dios A toda costa, serle leal No fue necesario hablarlo mucho Ya ellos se conocían ¿Ok? Ellos ya se conocían Y ya sabían en dónde estaba la confianza Y ya sabían quién era el Dios en el que creían Así que, por eso el temor no tuvo ningún lugar en ellos En estos tres jóvenes Sadrach, Mesach Ya les negó No temieron a un rey lleno de ira Ni los afectos atados Ni enfrentados al horno de fuego Que ahí pueden leer No, ellos miraban más allá Estaban más allá Que más bien Ustedes lo entienden O sea, estaban más allá Ellos estaban aquí en Dios Si morimos, morimos para Cristo Jesús El pensamiento de ellos era No nos interesa lo que el rey nos diga Simple y sencillamente Nosotros obedecemos a nuestro Señor A sus mandamientos Y el desafío a saber quién soy Es individual Pero nosotros nos rodeamos De las personas correctas Esa es la clave Si tú quieres saber quién eres Eso es algo individual Que tú tienes que descubrir Pero tú debes rodearte De las personas correctas Que te ayuden También a encontrarlo Porque como es individual Hay cosas que tú Sabrás de ti Colectivamente Con otras personas En cierta forma Estas personas pueden ser Su espejo El lugar donde usted Se puede mirar Y lo que vuelve Será lo que finalmente Usted influya De lo que usted cree en usted Amigo, hoy quiero Desafiarte A hacerle un comentario A tu amigo, amiga, mejor amigo Mejor amiga, novio, novia Lo que sea Y edificarlo Que como fin sea Edificarlo Para que esta persona entienda Quién es él o ella En Dios Eso en primer lugar Y en segundo lugar Qué significa para ti Esa es una de las maneras De edificar la amistad Usted le puede llegar a preguntar A su mejor amigo Su mejor amiga O un amigo o amiga De mucha presión ¿Quién es usted en Dios? ¿Y quién es para usted De esa persona? Es una forma De estrechar vínculos Y quizá usted hoy No sienta Que tiene tanto valor Ese comentario Pero sin duda Lo va a tener Y lo habrá tenido Si usted ve Que juntos Se están acercando Al horno Y como Sadrach, Meshach Y Abednego Tuvieron tanta fe en Dios Que el rey Salió derrotado Ellos estaban juntos Ahí Se estaban acercando Al horno Y no le tuvieron Temor Absolutamente a nada Ellos simple Y sencillamente Siguieron adelante Juntos Y ellos sabían Quiénes eran Uno para el otro Y quiénes eran En Dios Esto Nos ayudó a salir Vivos Y completos Del horno Así como lo puedes leer En la cita Que está en la descripción Amigos Espero que este podcast Les haya gustado Sepamos algo Rodríémonos de esas personas Que nos ayudan a saber Quiénes somos Como repito Eso es un desafío Individual Pero muchas cosas Solo se logran De forma colectiva Espero que este podcast Les haya edificado Les haya gustado Nos estamos Podríamos decir Viendo En el próximo podcast Mi página web Está abajo En la descripción De este video Al igual que Mi correo electrónico Por algún comentario Pregunta Del podcast Ahí podemos Estarnos comunicando Al respecto Bueno Y espero Como repito Que les haya gustado Es lo principal Suscríbanse Y dejen su pulgarcito arriba Nos estamos viendo En el próximo podcast Bye bye